Adivinen quién acaba de llegar a casa, pero parece que se vino a vivir toda la temporada de vacaciones, no Semana Santa. Déjenme, dejo esto acá. Soy en botones. Y bueno, para los que no la conocen, Katia Vlogs, una gran amiga, y para los que sí la conocen, Katia Vlogs también. No habías visto estos coches, esta cochera, ¿no? Bueno, estos coches a lo mejor sí. ¿En dónde? ¿En YouTube? En tus videos. Ah, es que ve mis videos. Y pues, Katia estuvo conmigo en la primera temporada y acaba de aparecer como personaje desbloqueado en la segunda temporada. No, no me desbloqueaste. ¿Por qué? ¿Cuándo me desbloqueaste? Desbloquear. No sé, nunca jugué a un videojuego. ¿Por eso? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Acabas de aparecer aquí. ¿Ah, aquí? ¿Ya me desbloqueaste? Sí, ay, no. Bueno, Katia, la pregunta del millón y que le hago a todo mundo que llega. ¿Cuál es tu coche favorito? Este. ¿El Lambo? Conocedora la mujer, conocedora. Arriba Mazatlán. ¿Pero por qué? Diles por qué. ¿Por qué? Porque puedes andar en Mazatlán, tirando rostro. Claro, claro. Es convertible, ¿sí o no? Sí. Pues no tiene hijos, no tiene marido, no tiene ocupación, no tiene preocupación. Porque si no, hubiera agarrado o la Urus, como todo mundo, o la G. Pero, pues, está pequeña. ¿Cuántos años tienes, Katia? 19. 19 tiene Katia Vlogs. Entonces, ni mojigan que no. No, pues sí tengo 19. Está chiquita. Entonces, bueno, a partir de este momento, Katia Vlogs estará aquí en mi casa. Si no sale, porque está castigada. Si no sale en mis videos. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, la verdad, una gran amiga, pero igual no lo voy a sacar en los videos todos los días. Porque, ay, está la Katia, ella va a estar grabando. Sí, se van a enfadar. Sí, se van a enfadar. Porque apenas le acabo de bloquear al personaje. ¿Cuántos likes para que vuelva a aparecer en un video? Poquitos, para así salir. Sí, sí, unos 300 mil, ¿no? Sí. No, ya, bien. ¿50? 50 likes. 50 mil. 50 likes, señores. 50 likes. Por favor, yo sé que esta es mi cuenta nueva, pero vayan a seguirla a esos tres, las tres personas que me siguen. Vaya, ¿me estás riendo o qué? No. ¿Te estás borrando porque no tengo seguidores? Sí, ella siempre ha sido más famosa que yo. ¿Cómo qué? Pero ella es súper humilde. ¿Quieres ver que te van a ir a seguir unas 100 mil personas? Ah, sería chido, ¿eh? ¿Y qué vas a decir? Vas a subir un video, gracias, Alfredo Valenzuela, con tu nueva cuenta. Sí. De tres personas me siguieron 100 mil. Porque esas tres personas son las más fieles que conozco. Sí, sí, sí. Y esas personas van a compartirlo en todos lados. Ok. Porque mi gente es muy agradecida. Háganlo. No como otros que se van y apenas van llegando. No estoy hablando de ti. Bueno, señores, 50 likes. ¿Ya te vas o qué? ¿No? ¿Huyé dando? 50 likes. ¿Ya me estás corriendo o qué? No, no, no. ¿Te fijas donde está corriendo? Vamos a grabar videos, pero para otra plataforma donde, pues, la contraté de niñera. ¿No tienes que decir o qué? No, pues ya dijiste. 51 likes y subí un video cuando me bebes. 51. 51. 51. 51. 52. 52. 52. 53. 54.